Oración de la mañana del día de hoy, viernes 10 de junio. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Si tú estás muy feliz y agradecido con Dios por todo lo que te ha regalado en esta semana, por favor, coloca para Jesús una flor en los comentarios o una plantita. ¡Jaleluya! Ahora sí vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, aquí estoy delante de ti, entre tus manos para alabarte, bendecirte y entregarte mi corazón. Tú eres una persona maravillosa. Eres un Dios fantástico que todo lo transforma y todo lo hace más maravilloso. Por eso, en tus manos me coloco y en este día que está comenzando, quiero pedirte, por favor, que no me sueltes de tu mano. Agárrame con fuerza, Señor. Hoy quiero estar tranquilo y seguro. Muchísimas veces he confiado en otras personas, en otras situaciones, en otras circunstancias, pero hoy decido confiar en ti y solamente en tus manos quiero estar. Con la certeza, Señor, de que a tu lado alcanzaré cosas increíbles y totalmente fantásticas. Quédate a mi lado, Señor, y concédeme la gracia de tu bendición. Quédate a mi lado y no me desampares jamás. Quédate a mi lado y concédeme hoy, mañana y siempre estar seguro junto a ti. Sobre todo te pido que salgas conmigo y a donde quiera que yo vaya, estés protegiéndome para que nada ni nadie me cause temor, tristeza, desesperación, angustia, soledad. Quiero estar contigo, Señor, y entregarte mi alma y todo mi ser. Acompáñame con tu presencia para que en la noche llegue a mi casa seguro, tranquilo y sin que nadie me haya lastimado o me cause tristezas. Tú, Señor, eres mi Padre amoroso y yo sé que la vida a tu lado es totalmente fantástica. Por eso, quédate conmigo, Señor, y bendíceme. Quédate conmigo y acompáñame. Quédate conmigo y protégeme de tal manera, Señor Jesús, que pueda estar feliz junto a ti, pero de manera muy especial. Señor, no me desampares ni de noche ni de día. Quédate a mi lado y concédeme la gracia de sentirte en el fondo de mi corazón. Protégeme, te lo pido también, contra todas las desgracias económicas. Tú sabes, amado Padre Celestial, que en muchas ocasiones, Señor, me siento triste, desafortunado, por todos los problemas económicos que tengo yo y mi familia. Por eso te pido, Señor, ayúdame para que pueda sentir tu presencia. Ayúdame para que pueda sentir tu amor. Y de esa manera, Señor Jesús, pueda seguir adelante con esperanza y con mucha devoción. Sobre todo, protégeme también para que siempre tenga un buen trabajo y no me falte casa, vestido y sustento. Y te pido también que toques mi alma, Señor, para que me enseñes a ser más sensible, más amable, más comprensivo y más cariñoso para con los demás, de tal manera que me atreva a darme cuenta de las necesidades de mis hermanos y hermanas. Y de esa manera, ponga todo de mi parte para que mis hermanos estén bien, felices y contentos. Oh, Señor Jesús, quédate a mi lado, te lo suplico, y concédeme la gracia de tu bendición para que pueda ser una mejor persona y siga adelante con amor. Cuídame también, Señor. Tú sabes que con el paso de los años me vuelvo más distraído. Protégeme de las caídas, de los accidentes, de los atropellamientos. Protégeme, Señor, y cuídame para que no me exponga al peligro y de esa manera nada malo me pase, sino al contrario, cosas hermosas y maravillosas sucedan a cada instante y momento. Cuídame, Señor, y protégeme para que estés sano y salvo siempre y en todo momento. Te pido también que coloques en este día a personas que me saquen una sonrisa, a personas que quiero, a personas que tiene tiempo que no veo. Ayúdame también para que yo me atreva a ser motivo de encuentro y ayude a los demás. Les llame por teléfono y les diga en qué les puedo ayudar, en qué les puedo servir. Oh, Señor Jesús, quédate a mi lado, por favor, y protégeme hoy, mañana y siempre con la gracia de tu bendición. Te pido de manera especial también por todos mis familiares que están lejos de mí. Cuídamelos. A pesar de que tiene tiempo que no los veo, los sigo queriendo. Y qué mejor que pedir por ellos. Cuando alguien reza por nosotros, es algo muy hermoso y maravilloso. Por eso te pido, cuida por favor a todos mis familiares y amigos para que siempre estén bien, protegidos por tu amor, por tu misericordia y que nunca les falte nada. Señor, ayúdanos por favor para seguir adelante con amor y con muchísima esperanza. Señor, quédate a nuestro lado y concede que todos mis familiares y amigos estén muy bien. Te pido también por este mundo, Señor, que está en guerra. Qué tristeza cuántas personas sufren a causa del narcotráfico o a causa de personas que quieren más y más. Qué tristeza que muchas personas tengan que dejar sus hogares, sus pueblos. Hay lugares totalmente abandonados por toda la violencia que se vive. Te pido, Señor, que le regales la conversión a este mundo que tanto la necesita. Tráenos paz, por favor, Señor. Que todas las personas que hacen el mal se arrepientan y se vuelvan personas buenas, promotoras de la paz. Recuérdanos que más nos vale estar siempre bien, estar tranquilos y contentos que causar la guerra. Enseña sobre todo a los padres de familia para que enseñen a sus hijos el don de la paz. Porque ciertamente la guerra se empieza desde que estamos pequeños, cuando se hace bullying con los demás compañeros. Enseña a todos los papás para que muestren a sus hijos la importancia de ser tolerables con todos los demás, con los diferentes, con los pequeños, con los débiles, con los que son de otros países, de otras regiones, de otro color de piel. Ayuda, Señor, a que los padres de familia tengan mucha sabiduría para que sepan educar de la manera correcta a sus hijos e hijas. Y de esa manera, Señor Jesús, cosas lindas y maravillosas sucedan con todos los niños y con todos los jóvenes. Estoy convencido que si desde edad temprana se enseña a nuestros jóvenes a respetar, cosas lindas van a suceder. Te pido también que los papás confíen en los maestros y en la educación que ellos dan. Qué triste que muchísimos papás ya no confían en los maestros, en los profesores. Todo eso lo único que hace es que los niños no tengan una buena educación. Por eso te pido, Señor, que los papás vuelvan a confiar en los maestros para que de esa manera todo sea mejor para sus hijos. Suscita también maestros y maestras, personas que se dediquen a la educación realmente por vocación, de tal manera que amen su trabajo y que pongan lo mejor de ellos para la educación de los más pequeños. Definitivamente, la educación es muy importante. Suscita maestros católicos que prediquen también el Evangelio, que den testimonio y que se atrevan a hablar de Dios para que de esa manera los niños crezcan, sabiendo que no están solos, que Dios los va a acompañar y los va a proteger si ellos se encomiendan a Él. Señor, te pido, por favor, de una manera muy especial, suscita maestros santos, maestros buenos, que enseñen a sus alumnos a mirarte a los ojos y a tener muchísima fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, en este viernes, te damos las gracias porque sabemos que en esta semana nos has acompañado y nunca nos has dejado solitos. Quédate por favor con nosotros. ¡Jaleluya! Y ahora permíteme darte la bendición, que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia. Y en el mundo mundial, yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. ¡Que el Señor te bendizca! ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! Y no se te olvide rezar por mí. Además, hoy es viernes. Si puedes, ve a confesarte con el sacerdote. ¡Amén!